Y no me pude aguantar. Cuando me dijiste que habías estado con doña Florentina, me dije, Adela, tienes que ir a ver a Margarita ya. Bueno, cuéntame todo. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Adela, ¿estás segura que esa mujer sabe lo que dice? Doña Florentina es infalible. Lo que dice es, no falla. Ay, Adela, no me digas eso. ¿Por qué no? Porque si se cumple lo que me dijo, yo me muero. Supongo que esto quiere decir que... no hay posibilidad para un error. Ay, qué pregunta tan estúpida. ¿Quieres que hable yo? No. No, yo lo haré. Tiene 16 años. Es casi una niña. ¿Está en tu consultorio? Sí. Sí, con su mamá. Lo único que le preocupa a la señora es que su hija no está embarazada. me dejas acompañarte. Vamos. Y me dijo que sí. Que el hombre del que le hablé iba a estar mucho más cerca de mi vida. Y el hombre del que le hablaste es el que yo me imagino. Sí. El padre de tu hijo. Sí. Doña Florentina no se equivoca. Pero deberías verle el lado positivo. ¿Y cuál es el lado positivo? Ay, Margarita, no seas pesimista. Todo tiene dos lados. Uno negativo, otro positivo. Adela, ¿y cuál es el lado positivo? Me dijo que ese hombre va a estar cada vez más cerca de mí. Mucho más. Bueno, el lado positivo es... Quizás, tal vez, tú te enamores de él y él se enamore de ti y se casen. Así él estaría bien cerca de tu vida. Y te digo más. Si fuera así, Frijolito tendría un papá. ¿No sería maravilloso? El doctor me acompaña porque hay algo muy importante y muy serio que les tenemos que decir. Sí, doctor, ni me lo diga. Ya me lo puedo imaginar. Te dije que te aguantaras. Te lo dije o no te lo dije. Pero no, claro. Lo que yo te digo te entra por acá y te sale por acá. Señora, por favor. ¿Sabes cómo se va a poner tu papá? ¿Sabes o no sabes? ¡Como loco escuincla! ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos meses tiene? Su hija no está embarazada. Gracias a Dios. Me vuelve el alma al cuerpo de veras. ¿Oíste al doctor, Lucy? Esta vez te salvaste, escuincla. Bueno, gracias, doctor. Vamos, vamos. Siéntese, señora, por favor. El doctor tiene algo muy importante que decirles. Lucy. Aquí tengo el resultado de uno de los estudios que te mandé a hacer. El de HIV. ¿Sabes lo que es el HIV? No. Sida. ¿Componiendo una canción de amor? Yo en vez de componerla, la descompondría. Con la suerte que tengo yo para el amor, Juan. ¿Qué dice, compa? No se me apachurre. ¿Pues qué trae? No sé, a veces pienso que yo nunca me voy a casar. A veces piensa. Siempre hay que pensar. A mí me gustaría casarme. ¿Para qué? ¿Para qué, gallo? Mire, compa, le voy a decir una cosa bien cierta. Los pobres quieren ser ricos. Los ricos, felices. Los solteros, casados. Y los casados, morirse. Pero, a mí me gustaría vivir alguna vez un gran amor, enamorarme, sentir. ¿Pero qué le digo, gallo? ¿Quiere vivir un gran amor? Lo mejor es huirle al matrimonio. Pero hay gente que se casa y son felices. Mienten, mienten con todos sus dientes para que usted caiga vilmente en la trampa. El matrimonio es una novela romántica donde el héroe muere en el primer capítulo. ¿Y qué puede ser un hombre que siente amor por una mujer? Amarla. Amarla, compasión, pero no firmarla. Una vez que usted firma el acta, ¿saben qué se convierte? En marido. ¿Y sabe qué es un marido? Un animal doméstico, como un perrito. ¿Usted quisiera que su esposa le diga, en vez de Vicente, firulais? ¿Usted es feliz con su vida, compadre? Digo, ¿siempre solo? Ay, compadre. Tenía que preguntar lo que no tenía que preguntar. Ay, compadre. ¿Qué puede ser un hombre que siente el amor por una mujer? No lo sé, compadre. Ese es mi problema. ¿Qué puede ser un hombre que siente amor por dos mujeres? O por tres. Ay, no, no. No, es que yo no quiero que regrese a mi casa porque yo tengo otros hijos y su papá es Dios santísimo. Señora, su hija la necesita más que nunca. No, no, doctor, perdóneme. Mis otros hijos me necesitan porque yo tengo otros hijos y no quiero que esta niña los contagie. Lucy, Lucy, párate. Ven, mi amor. ¿Vio, señora? La puedo tocar, la puedo abrazar y la puedo hasta besar y no me voy a contagiar. El sida se contagia por sangre o por semen, señora. Mucha gente, muchos jóvenes, no usan condón y creen que lo peor es quedar embarazada y ese no es lo peor. Me voy a morir. Ven conmigo. Ven. Ven conmigo. Ay, Dios. Ay, Dios. Ahorita eres portadora sintomática. Eso quiere decir que tienes el virus, pero no lo has desarrollado. Ahora eso puede no durar mucho tiempo. Tienes que hablar con tu novio. No. Ya no es mi novio. Me dejó. De todas maneras, tienes que hablar con él porque seguramente está infectado. Puede contagiar a otras muchachas como tú. Ahora, si no quieres hablar con él, yo puedo ir y... no sé, tratar de hablar con él y... y hablé con el infectólogo. Mañana verá a Lucy y comenzará el tratamiento. Cuidado. ven. Pabalista, chula. Pabalista. 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 Vamos. Pabalista. Pabalista. Este es uno de esos momentos donde me arrepiento de haber escogido ser doctor. Si en vez de ser médico fueras abogado, esa muchacha se habría contagiado igual. Sí. Pero yo no me hubiera enterado.